Esa es la gran novedad este año en la tercera edición de la verbena solidaria y benéfica que organizan los vecinos de la calle Santa Ana y alrededores, su extensión a dos días. Así, además de las actuaciones musicales y las competiciones deportivas, durante el sábado habrá un desfile de moda el viernes. Se celebra este viernes con un desfile de moda Skyli, de calle Real, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Reloj. Ya el sábado, en la Plaza del Reloj, se contará con un programa muy amplio de actuaciones. Y el sábado, durante la tarde y noche, habrá actividades deportivas para chicos, torneos de fútbol y después toda una verbena compuesta de distintos grupos musicales, Alma Flamenca, Iván Benítez, DJ Carrasco, Pepito Alcaja, de Canal Sur, etc. Todo lo que se recaude en las barras benéficas de ambos días se destinará de nuevo a la Fundación Cudeca, que atiende a personas con cáncer en fase terminal y a sus familiares. Todo lo que se recaude en esa barra que se va a instalar, tanto el 28 como el 29 en Plaza del Reloj, va a ir destinada a la Asociación Cudeca. El pasado año, Cudeca ha atendido en Estepona a 31 personas.